Te quiero celebrar con alas de libertad, la distancia no impedirá que hoy te felicite y te desee lo mejor, resaltando la especial amistad donde se entrelazaron nuestras almas, adentrándonos en lo más recóndito de los dos corazones. Sin tenernos físicamente nos conocimos a plenitud, cuando allá en la celda de la injusticia tú habitabas y hoy te quiero celebrar algo tan especial con alas de libertad, haciendo homenaje a los estados de amigos que son ángeles con amor para dar y que te dan alas cuando tus propias alas no se acuerdan de cómo volar. Porque la amistad no crece por la presencia de las personas, sino por la magia de saber que, aunque no las ves, las llevas en el corazón y que aquí vivirán por siempre como la más profunda y hermosa canción, para recordarte que no dejes que las sombras de tu pasado oscurezcan las puertas de tu futuro. Por eso, ama, perdona y olvida, así todo comienza a tomar color en un bello paisaje a tu alrededor, con un sol del mediodía, donde tú en tu mundo siempre deberás brillar y disfrutar del tiempo que es un juez natural y muy sabio, que no sentencia de inmediato, pero a la final da la razón a quien la tiene. El éxito consiste en confiar en ti, no depender de nadie y tener en mente que no hay nada imposible y que todos los eventos son lindas bendiciones que se nos dan para aprender de ellas y lo que toca el alma jamás se olvida. Por eso seguiremos en el tiempo recibiendo los silbos del viento con saludos y besos, sin cerrar las ventanas de las noches con lunas donde se dibujan nuestras almas, danzando armonías por lo que se ha vivido, conociendo la distancia y visto sin ver. Desde aquel día y momento virtual, grabé en mí tu sonrisa y tu dulce mirar. Allá en el camino donde las aves tirinaban y cantaban llenas de amor. Y llevaremos nuestras vidas raudos cual las ilusiones que nunca deben acabar. Te quiero celebrar con alas de libertad. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!